Si siempre soñaste con pintar tu propio mural y nunca agarraste un pincel, no te preocupes, ahora con las lupes vas a poder cumplir tus sueños. La nueva colección de stencils para murales trae todos los elementos que necesitas para poder armar tu propia composición, incluso algunos detalles de las figuras principales con doble registro para que te quede una verdadera obra de arte. Además, traen una plancha en miniatura a escala para que puedas practicar antes sobre un papel. Bueno, nuestro primer mural lo vamos a pintar juntas con macos. Vamos a estar usando las pinturas de Oh My Choc y va a quedar... ¡Ay, increíble! Queden saber esto porque va a estar... Para hacer este proyecto vamos a necesitar el stencil de mural de las Garzas Las Lupes, pinturas, nosotras usamos las pinturas a la tiza de Oh My Choc, un rodillo de alta densidad, pincel y bandeja, cinta de papel, metro y lápiz negro. Antes de pintar la pared, usá siempre el stencil miniatura que trae el kit para que puedas armar la composición, combinar los colores y lograr el efecto que más te guste. Lo primero que se pinta en la pared es el fondo, que puede ser de un color pleno o podés darle detalles más artísticos. En nuestro caso, nos ayudamos de un metro y una regla para marcar una línea de horizonte. Y después, con un trapo y pintura bien aguada, hicimos una pátina para lograr el efecto del agua. Para trabajar más cómodo, te recomendamos cortar los stencils por la marca de troquel que ya trae engravada. Ubicamos los stencils en la pared, según el diseño que habíamos armado previamente en nuestro boceto. En el caso de los stencils que traen su doble registro, los marcamos con un lápiz negro para después poder ubicar la segunda capa y que calce perfectamente y poder lucir todos los detalles. Dos tips fundamentales a la hora de pintar paredes con stencil. Lo más importante es descargar muy bien el rodillo antes de aplicarlo en la pared. Recordá, cuando uses stencil, siempre la pintura tiene que ser lo más espesa posible para evitar filtraciones y que el dibujo te salga siempre impecable. No hace falta lavar el stencil entre pintada y pintada. Podés usarlos todas las veces que quieras y solamente lo vas a lavar al final de tu proyecto. Este mural Garzas viene con stencils doble registro para lograr detalles en las garzas y en las flores espectaculares. Nosotros disfrutamos muchísimo pintando este proyecto. Ahora te invitamos a vos a que te animes a jugar y a crear con las lupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!